Te están buscando matador Me dicen el matador, las cien barranas Si hablamos de matar, mis palabras matan No hace mucho tiempo que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar Papá, 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 ¿dónde estás matador? Papá, 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 papá Me dicen el matador, me están buscando En una fría pensión, los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusil en mano, despego mi final Papá, 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 papá La cana te busca matador Papá, 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 papá Papá, papá, papá Matador, matador ¿Dónde estás matador? Matador, matador No te vayas matador, matador Matador, matador Matador, matador Yo soy del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche murmullos, corridas Que el golpe en la puerta llegó la fuerza policial Papá, papá, papá Papá, papá Mira, hermano, en qué terminaste Por pelear por el mundo mejor Que suenan, son malas, me alcanzan, me atrapan Resisten, Víctor jala, no callan Matador, matador, matador te están buscando Matador, matador, matador te están matando Matador, 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 valiente matador Me dicen el matador de los cien barrios, por tenias no tengo por qué tener miedo Mis palabras son malas, malas de paz, malas de justicia Soy la voz de los que hicieron callar sin razón Por un solo hecho de pensar distinto Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires Si todo estuviera mejor Matador, matador, si todo estuviera mejor Matador, matador, adónde vas matador, matador Matador, matador Hey, hey Hey, hey Here's Marconi attacking once more Nice jink forward, a huge chance for Marconi Oh, it's brilliant Richie Cardoso Down the left-hand side belt Nice touch there It all goes back Cardoso working it forward The header, and it's in And it's in Extend that here Extend that here Extend that here Cardoso What a ball that is Into James Andrews Must score here Touch too heavy though Finds Richie Cardoso Waits for the over Now the nutmeg Richie Cardoso In he goes Ven, ven, ven Ven, 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 María Te quiero, ven, ven Ven, 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 María Te quiero, ven Cambia 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 Ay, desencanearme Esa precisa retirarme Ya cerca Ya cerca Ya lavándolo Ven, 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 María Te quiero, ven, ven, ven Ven, 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 María Te adoro, ven, ven, ven Ven, 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 María Te quiero, ven, ven, ven Ven, 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 María Te quiero, ven Ven, ven, ven María, te quiero Ven, ven, ven Ven, ven, ven María, te adoro Ven, ven, ven Ven, ven, ven María, te quiero Ven, ven, ven Ven, ven, ven María, te quiero Ven, ven, ven María, te quiero Ven, ven, ven Ven, ven, ven María, te adoro Ven, ven, ven Ven, ven, ven María, te quiero Ven, ven, ven Ven, ven, ven María ¡Te quiero ver! Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Bueno, vamos a Giorgio Maroso's bundled off, but Samo's going to go into the book here For, if anything, an accumulation of vows, it's not just for that Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compreventa Amor de en el pasado Ven Belén, ven Belén, ven Belén Ven, ven Belén, ven Belén Pamboleo, pambolea Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Pamboleo, pambolea Porque en mi vida yo la prefiero vivir así No te da perdón, niño Tú eres mi vida La fortuna de entestín En el destino Tendés a parado Lo mismo ya que ayer Lo mismo soy yo No te encuentro al abandon Es imposible, no te encuentro de verdad Por eso un día, no encuentro sin nada No one there, cleared away by King Cross Oh, can you look to break through Cardazo Not a lot going on He does well to beat Guatemala Tad Vellerin behind Finds him, Brandon Vellerin Mamboleo, pambolea Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Mamboleo, pambolea Mamboleo, pambolea Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Mamboleo, pambolea Can you get it inside? Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Mamboleo, pambolea Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Mamboleo, pambolea Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Mamboleo, pambolea Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Mamboleo, pambolea Porque en mi vida yo la prefiero vivir así